Lituanos contra mayas. A ver... Puede estar divertido esto. Vamos a ver si... Este pibe siempre va mayas y siempre hace fast castle. Bastante aburrido jugar contra este pibe. Bueno, creo que Lituano, si le toca un mapa normal y no le toca un mapa fácil de golearse, debería ser bueno contra esta sieve. A menos que me agarre... Y decaut no sirve, me parece. Lituano, si le toca un mapa... Lituano, si le toca un mapa de la clasera. Un mapa de la clasera. Lituano, si le toca un mapa. si la guerrilla con los spears rinden acá con lituanos caminan muy rápido el tema es y se volea rápido o algo así no sirven tanto ya porque te hacen igual si te matan dónde está mi guada Me faltan dos ovejitas, voy a ponerlo de este lado, así estoy cubierto del drash, este lo tengo ya adentro, además empujo los cierbitos. Tienes las dos ovejas de mierda donde están, ya no pude empujar los cierbitos. Tienes las dos ovejas de mierda donde están, ya no pude empujar los cierbitos. Tienes las dos ovejas de mierda donde están, ya no pude empujar los cierbitos. Bueno, no tuve mucha suerte con mis ovejas, deben estar acá abajo. Ah, ya se volvió este. Tiene que estar full wall ya. ¿Qué es tan aburrido? ¿Qué es tan aburrido? ¿Qué está ocurriendo? Opa, no me ve, no me ve, no me ve. No me ve, no me ve, no me ve. No me ve, no me ve, no me ve. 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 No, ponete lo que quieras. No me ve, no me ve. 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 No me ve, no me ve, no me ve. No me ve, no me ve, no me ve. No me ve, no me ve. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve. me afanó las ovejas, las cosas también está mirando ahora ahí tengo que ir para allá puta, tenía ahora atrás, todo hago eso bueno, hay que ir fast castle también ay que lastima que es la lectura que es la lectura si te escuchas inst�ale se escucha que es la lectura que es la lectura que son que son es la lectura que son este ahora me cambia todo pero bueno sube mucho ahi el lp3 igual no bueno mas debe estar up ya no todavía no estaba con el score y 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